¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos en otra misión de Sniper 2. Recuerden que la anterior misión atraparon a nuestros amigos cuando íbamos a asesinar a nuestro antagonista. Bueno, vamos a ver qué pasa esta vez. ¡Veamos! Uniforme, ¿cuál es el estatus del pack? Ahora estoy en el sur de un clic en el hotel. ¿Tienes una fixa en mí? Afirmativo, Razer. El pack está en el sur de un barco. Hummingbird 6 está guardando los tablas. Ya hemos devisado una ruta de intercambio y lo vamos a hacer como vayas. Parece que Marinov y Kalolo están haciendo un airstrip de dos clics hacia el sur. Pursú y neutralizá, Razer. No puedes dejar que ellos escaquen con esa arma. ¡Roger, Oscar Mike! Ok, vamos a intervenir a Marinov y Kalolo. Oh, Kalolo no recorre muy bien. Porque no podemos permitir que sigan avanzando. Y vamos a ver qué pasa. Ahora. Vamos a ver un poco. Bien bonito, bien bonito, bien bonito. Veamos un poco la historia. Estamos en el acto número uno, la parte de misión 3. A ver, veamos qué pasa acá. En la tierra, Razer. Ok. Nos dicen Razer, pero nuestro nombre es Sanderson. Nada más que Razer es como nuestro nombre clave. Así que no se confundan. No digan, ay, quién es Razer, me está moviando. No, no hay que ver. Estamos acá en la selva del Amazonas. Vamos a meter en los campos. ¡Ey! Veo actividad. Veo actividad. Veo actividad. Uniformes, beaches muy guardados. ¿Puedes ver cualquier manera de egros alternativo para el target? Negativo. También estamos sacando signaturas de vehículos de agua cerca de la línea de árbol. Tienes que llevar un asunto limpio de este músico sin causar un alarma. Perfecto. Oh, ya. Tenemos que despejar la zona. Porque no nos permiten otro lugar más claro. Vamos a tener que asesinar a estos muchachos. Eh... Creo que... Ya por la experiencia que tenemos hasta ahora. Tenemos que esperar que estén alejados. A ver. Este está solito. O este de acá. Vamos a empezar con él. El que está en el muelle, ¿ok? Mira esta puntería. Toma, mientras. Acá hay uno. ¡Pelón! ¡Guarda, pelón! Ajá. A ver. Acá... Ah, hay una radio, miren. Como para que... Como para que vayan... A revisarla. Alguien viene a revisarla. Mientras matamos a este webón. Y el que está acá. Guaje de corazón. Y... Acá hay uno. Acá hay uno. Bueno, no le di hit shot. El mínimo le he puesto que avanza. Ok. Tenemos que seguir por el camino. De acá. De acá. El primer equipo de los primeros de contactos. Largamos nuestra arma. Nuestro rifle. Y... ¿Qué tenemos por acá? A ver. Oh, 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 oh. Algo hay por acá. Algo hay por acá. Ah... Está solo. Está forever alone. ¡El bigote! ¡Fuera bigote! Seguimos adelante, gente. Vamos al bigote. Estamos corriendo. Por la selva. Veremos al precios a... LaASE. La RAZOR 3-2. El paquete está enterrando en la puerta, deportivo. A la estación de Eric Huelta. La oportunidad de ganar distancia. Copia esa uniforme, sigan con él, le doy todo lo que tengo 40 metros, ok, corramos ahora y acá atención, defecto un muro de piedra tienes que ok hemos detectado algo por acá oh fucking sniper toma muy bien a ver no sé si matarlos o pasar creo que vamos a pasar caleta tranquilo sin hacer mucho ruido sin que nadie se dé cuenta no me ven vamos tranquilos me están detectando ese ruido que ven es cuando te están detectando si se completa el círculo fuiste acá hay un huevón solito te cagaste mira pelón pelón eso ábrete toma muy bien pelón hay que correr nadie nos ve si muy bien muy bien acá 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 hay uno y otro ay aguanta están que se juntan se están juntando se están juntando no no se están juntando aguanta yo creo que podemos hacer un dual shot si se juntan hacemos un dual shot ahhhh ¡sola máximo! oh no 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 bro dije este unto que se corre que tal dual shot eh? que tal mi dual shot Es lo máximo, encontrarás una estación de suministros y verás con múltiples unidades presentes Voy a la derecha y esperen las opciones que estamos buscando Acá vamos a encontrar uno Pero acá me dice que venga por acá A ver, a ver, a ver Ajá, ok Así va a tener una imagen clara de situación antes de hacer nada Te destierran esos enemigos, puedes ir con la línea derecha hasta el centro de violencia Acá me han puesto dos enemigos Ok, aquí hay un huevón Vamos a tratar de hacer amenaza Guarda, 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 guarda Hello Oli Vengo a asesinarte Oli ¡Contact! ¡Sorta! ¡Sorta! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Hice contacto, me vi en... ¡Oh, ya lo vi! ¡Ah! ¡Hasta madre! No lo asesiné bien Tenía que pararme, pero hice contacto y ya me está buscando ¡Oh, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! Ya te vi ¡Oh, puto! ¿Dónde estás? ¡Ahí está! ¡Muerto! ¿Por acá? Sí Para bajar un salto Oye, para el anterior hice lo que... Lo que me dicen que haga y... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Vienen, vienen, 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 vienen! ¡Ah! ¡Me dispararon! Estoy ensangrentado Ya lo vi No debería pasar esto, pero... ¡Toma! ¡Uy! En el pecho frío que tienes, maldito ¡Holi! A ver... Ah, por acá ¡Estoy herido! ¡Oh, no! ¡Estoy herido! Hay botiquín por acá, necesito un botiquín Necesito un botiquín, pendejos, necesito un botiquín ¡Vamos para saltar! A ver... Saltemos Saltemos ¡Ah, miren! Ok, vamos por acá, gente Necesitamos... Buscar esos malditos de Mirinoff Mirinoff 3-2 reportando en un cliff Overlooking a la estación de Cablecar Y el movimiento del otro lado Los videos me están caíguarrias Cuento de vigilancia de otro lado Ok, copy El único camino a la derecha de cantinado al fondo El nivel de agua me traigo a la caída ¡Oh, sí! ¡Cómo no! ¡Ho, ho, ho, ho! A ver... A ver... Estoy acá Tengo que bajar Pero primero tengo que eliminar a mis... ¡Enemiguis! A ver... Ahí está... Todos los de arriba ¡Hey, Mei! ¡Me estás viendo! ¡Mírame! ¡A.O. parece claro! ¡Green para avanzar! Razor, ¿cuál es tu estatus? Un poco más alto de lo que esperaba 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 A ver... A ver... Me debo cubrir... Gracias por la información ¡Ah! Tengo que matar a todos estos huevones, ¿no? Ok, creo que empezamos Para no hacer mucho escándalo ¡Uy! ¡Dual, dual, dual, dual! ¡Uy! No, no se juntaron ¡Júntense un poquito! ¡Por favor! ¡Ahí está! ¡Ahí es! ¡Dual! ¡Oh, shit! ¡Sí! ¡Soy lo máximo! ¡Me encanta! Ok... ¡Ahí va! ¡Toma! Acá vamos ¡Ven! ¡Oh! ¡Sí, man! A ver, tengo que ir para allá ¡Uy! ¡Aguita! ¡Aguita! ¡Tenemos que subir esta cosa! ¿Por dónde subimos? ¿Por dónde subimos? ¿Por dónde subimos? ¡Acá! ¡Acá! ¡Acá estamos! A ver, veamos ¿Qué nos trae este lugar? Eh... No, voy a ir por acá Arriba hay algo Veamos Necesito un botiquín Porque ya voy a curarme con esto Y... ¡Puta madre! No hay nada Bueno... Creo que tenemos que irnos por acá No... No hay botiquín Ni ningún carajo Bueno... Bueno... Estamos cansados Estamos cansados Estamos cansados Vean las aceleraciones del corazón Es cuando estábamos cansados Ok... Que tenemos que limpiar Seguro Vamos, vamos Vamos, vamos Por acá ¡Holi! Objetivos completados Que hay por acá ¡Oh! Sí, miren Objetos encontrados Dice... Llego a la estación del teléfono Del teleférico superior Ok... F Llegó la hora de saltar Llegó la hora de saltar A la cartera ¡Oh! Sí ¡Wow! Estamos bien abajo ¡Uy! ¡Presencia! ¡Presencia en enemiga! ¡Uy! No jodas acá ¡Ya te vi! ¡La espaldita, Mel! Toma... ¡Cómete esa! ¡Cómete esa, papá! ¡Ey! ¿Cómo están? No estaba abajo yo Pensaba que estaba tan abajo Vamos subiendo En... 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 En la selva... 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 soy un capo de sniper a lo que tienes que darte prisa, no cuentas con demasiado tiempo de conseguir a esta gente vieja y luego de todo el costado lo sé man, lo sé lo que tienes que hacer es que estoy consciente de la misión de objetivo general just be sure de tener un equipo de CSAR standing by esta vez yo también intento obtener a nuestros hombres o los elementos secundarios de misión de elementos si prefieras salir de allí, a todos los costos 3-2 fuera se lo que hago en pocas palabras le dijo se lo que hago estúpido tú dedícate a buscar y a terminar muy bien llegamos aca punto de visión objetivo alcanzado se puede identificar la posición un helicóptero esta descendiendo veo acá a Lalo ok, acá Lalo pero no está Merino ni el paquete ok, ahí están los dos patas que capturaron de pasada ok, ahí está el arma biológica ahí está esas son es el paquete lo están cargando el helicóptero y están nuestros dos amigos ahí es el paquete nuestros hermanos no creo que los 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 hermanos a ver, vamos a ver permiso para sacar a estos hombres si, por favor no quieren ok, no no ok, no tengo la mejor vestida de la situación voy a evacuar las unidades negativo vamos a ver esto es una orden de directo de Jason está abajo no podemos abandonar nuestros amigos chucha, mataron a uno nuestro no, 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 no no, no toma no, no es defensivo no, no, no no, no, no ven, corre, corre esas son dos bebés yo me defiendo corre ahí ok ah sí, baby esas son cuatro corre, corre, corre yo me defiendo oh ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? oh no toques a mi brother mi brother Dias no vamos Dias corre Dias aquí aquí te escucho no 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 espera espérame, tengo que el mes de posición para cubrir este men espérame, espérame, espérame espérame, espérame ahhh te cubro, te cubro, te cubro, te cubro, te cubro te cubro, te cubro, te cubro f**k, espera ahí acá es, acá es mierda ok a veces hay la ayuda en la mire creo que es acá ahí bien te cubro, te cubro, te cubro, te cubro te cubro, te cubro, te cubro, te cubro oh oh hay más punta hay más punta por acá hay más punta por acá estoy a... 100 metros bueno, ahí sí necesito de cubrir el fuego RPG oh oh f**k me pasé ahí está debe ser el otro toma el otro toma mira como corre mi bala mira como vio la mi bala oh fin del corazón ah sí se persigue un vehículo al este rápido coge el lanzacovetes coge el lanzacovetes ok muy bien jajaja bien ahí en el blanco tío hay un despejado oh oh f**k se va se va se va toda la a la mierda se va toda la se va toda la se va toda la tengo que bajar esa se va toda la se va toda la tengo que bajar todo eso voy a ver aquí ok tengo que bajar todo eso vamos a ver vamos a ver nos bajamos estoy yo corriendo bien sexy ah no es Díaz perdón corriendo están perseguiendo a Díaz Díaz se defiende es Díaz y es un pelón él es Morán y... corre corre Díaz oh golpearon a Díaz oh my god atraparon a Díaz golpearon a Díaz con las huevas lo salve a ver si a ver a ah a o si era yo a ful jajajajaja a ver que rápido oh mierda ¡Oh, p***o! Estoy corriendo, pero me voy a alcanzar ahorita. Me voy a alcanzar. Ya sé. ¡Ah! ¡Mierda! ¿Un tanque? ¿Es un tanque? ¡No! ¡Oh, p***! Ok. Ok. Ok, gente, a veces queda el acto 1. No dejaron ningún hombre atrás. Y la misión... 3. El acto 1, la misión 3. Espero les haya gustado, si les ha gustado y quieren saber qué continúa, si atrapamos a Merinov o no. Vean el siguiente video. Les dejo aquí, den manita arriba y dejen sus comentarios para saber si les gustó. Un abrazo, y den click ahí, que ahí sigue el video, ¿ok? Un beso, un beso. Un abrazo, un abrazo a todos, cuídense mucho, y nos vemos ahí. ¡Chau!